¿Qué tal amigos? Un placer saludarles. Bueno, pues ya estamos haciendo el recuento, los soldados caídos después de dos semanas de haber iniciado nuestra explosiva temporada de los medios. Los comunicadores se han reunido para hacer un equipo y bueno, pues en una causa hemos tenido nuestro primer partido. Caímos lamentablemente cuatro por uno, pero ganamos obviamente en mentalidad una buena recaudación de puntos, buena respuesta de la afición y bueno, pues les dejamos este video y estas imágenes de este primer partido en donde caímos cuatro por uno. Ya vendrán tiempos mejores y si no, estaremos buscando refuerzos en el extranjero. Ya nos ofrecieron a unos colombianos que están pasados de tacos, pero que vamos a ver si nos sirven. Tenemos algunos argentinos que le entran buenas a la parrillada, algunos salvadoreños que dicen que ellos mastican bien la yuca, pero vamos a ver, vamos a ver de qué recursos nos hacemos, pero los refuerzos van a tener que llegar porque el equipo de los medios está medio mayugadón, está medio raspadón y algo tenemos que hacer como salvaron a Willy.